¿Vos? Es así, cambiamos el matrimonio de la información y recibimos al gran ganador de la temporada de Villa Carlos Paz. El oro. El Carlos de Oro para el señor Diego Reinjol. El oro. Gracias, gracias. Grande, Diego. Genio. Felicitaciones, Diego. No podía creer las imágenes, Reinjol. También estaba a los ojos. Y me imagino que no podés creer eso. Yo me gustaría ponerme ese modelito a mí también. Ah, bien. Estaría bien a vos. Sí, quiero probar. Bueno, lo compartieron varios famosos porque él dijo, ya se lo puso, Matías Ale, Christian Sancho, Guido Zafora y ¿por qué no Diego Reinjol? No, no, no. En cualquier momento. El mismo no se lo puso, Matías Ale. Dice el mismo. Puro que era el mismo. En serio, dijo. Está flaco, Matías Ale. Dijo eso, Diego, en serio. Pero flaquito. Te habían puesto unos broches atrás. Me puso unos alfileres de gancho. Claro. Si no, no alcanzaba. Está bien. Sí, che, estoy viviendo un súper momento. La verdad que estoy re feliz. Casi te diría viviendo un sueño porque esto significa mucho, muchas cosas. Imagínate, para cualquier artista, recibir un oro en un lugar así es espectacular. Para mí es muy importante la villa, lo que significa. Yo soy muy joven aquí y venir con mi espectáculo, con mi producción, la verdad que esto es un espaldarazo muy grande que se lo agradezco muchísimo a todo el jurado y a la gente de la intendencia. Nunca más me voy a olvidar de esto. Creo que nunca más me lo van a dar porque el oro se da una sola vez. Además, Diego nos lo va a contar, pero lo que vamos a decir es que está triplicando la cantidad de espectadores estos últimos días. Ah, qué bueno. El premio ayudó muchísimo también a lo que es la difusión de Bulebul. Está yendo muy bien y agrega y agrega funciones. Qué bueno. Sí, sí, sí. Esto vino a calmar un poco los nervios de la temporada. Yo estoy produciendo y para mí era importante que la gente venga a ver este show porque es un show hermosísimo, porque es un show quizás fuera de lo común. Y yo sé que, bueno, la gente se divierte un montón. Es una fiesta. No tengo más nada que decir porque la verdad que la pasamos genial. Y esto vino a ayudar un montón porque yo no tengo la posibilidad de hacer tampoco la promoción que hacen las grandes potencias del espectáculo acá. Bueno, que vos lo dijiste eso, Diego, el otro día. Que cuando habías ingresado, creo que al principio de la temporada, veías la cantidad de carteles, de todo lo que era la infraestructura de otras obras. Y vos te veías y decías, uy, ¿cómo voy a hacer para competir? Que incluso Carrefour creo que te dio una mano en eso. Me parece que eso también habla muy bien. Tomaste un riesgo importante en irte allá. Sí, sí, de hecho el espectáculo me lo pedían desde Punta del Este, me lo pedían desde Mar del Plata, incluso me podría haber quedado en Buenos Aires. Yo me encapriché en venir a Carlos Paz porque además significa mucho para mí poder traer a Carlos Paz algo mío después de todas aquellas situaciones y poder redimir quizás un poco espiritualmente lo que yo sentía. ¿Es como una revancha, Diego, esto? No, no sé si no es una revancha, pero sí viene a saldar algo. Hay algo de sanación, de redención. No sé si es una revancha porque yo no me quedé mal, pero sí viene a poder mostrarle a la gente lo que es mío. ¿Se cerró ese capítulo, Diego? Sí, sin conflictos. ¿Se cerró ese capítulo de los conflictos? ¿Se cerró todo? Digo, en el acuerdo económico, todo cerrado eso. Sí, sí, además cerrado intelectualmente, cerrado de lo que pasa dentro mío, como que siento que ya está, por suerte. Por suerte. Claro, Diego, Andrea Taguada te saluda. ¿Cómo te va? Te felicito por el premio, los premios. Hola, gracias. Hola a todos ahí en el piso. Hola, hola. Hola a todos en el piso. Hola, hola. ¿Cómo hacen mi...? Estuviste haciendo declaraciones... Matilda, que la conozco desde que tengo 20 años. Sí, éramos muy chicos. Estuviste haciendo declaraciones en las últimas horas con respecto al tema del matrimonio de Gisela Bernal y Ariel Diwan, y dijiste exactamente que te lo veías venir, el tema del divorcio. ¿Por qué hiciste ese tipo de declaración cuando Gisela te contestó por Twitter y te pidió que no te metas? ¿Por qué lo dijiste eso? Que te la veías venir. Te juro que cuando llegué acá al móvil y me dijo, Guido, me dijo, ¿por qué decís eso? No digas esas cosas. Yo no sé, la verdad, no tengo idea de lo que dije. Para mí no dije nada. Yo estoy en política de no hablar. Claro. Pero lo dijiste, Diego, lo dijiste. La última nota que hice, que no me acuerdo para qué medio, la verdad, no lo recuerdo, jamás hablaría mal de Gisela, porque además siento mucho aprecio por Gise, y no... Me parece que está o sacado de contexto, o fue un traspié de alguna cuestión. La última nota que hice fue una nota radial, no me acuerdo para qué... En esa nota radial, lo que dijiste, porque además está entrecomillado, y en la página de Laura Uffel, y en otras páginas se levantó la desgrabación. Y lo que dijiste fue que vos estabas adentro de esa compañía y que te veías venir el divorcio de Gisela Bernal y Ariel Vigual. Es imposible porque cuando yo... Es imposible porque yo hice solamente tres meses, los primeros tres meses de extravaganza, y en esa época ni se sabía nada de la relación con... O sea, imagínate, no estaba ni declarada, ni se sabía nada, o sea, es imposible que yo no me meta ahí, y lamento el entrecomillado, y lamento... Por ahí fue una mala interpretación o algo, pero... Bueno, pedís disculpas por eso, entonces... Está fuera de mí hablar... Por supuesto que si... ¿Leíste el tuit de Gisela? ¿Le respondiste? No, no voy a... Yo leí el tuit de Gisela, me sorprendió, pero yo no voy a responder ni por Twitter, no hago esas cosas, no hablo públicamente, si tengo que decir algo, lo digo en persona, así que no, lamento, y sí, por este medio, le pido disculpas a quien se haya sentido ofendido, en absoluto está en mí generar conflicto, ni meterme en una relación privada de la gente que queda... No, por eso sorprendió, Diego, por eso sorprendieron las declaraciones y por eso se enojó Gisela. Pero no es la primera vez que sale un entrecomillado de algo que no es tal cual yo lo dije, no es la primera vez que se saca del contexto, suceden esas cosas, y eso es parte de la cuestión, y me parece que es... La verdad que me sorprendió cuando llegué acá, que yo haya dicho eso, no lo tenía en absoluto claro. Igual, Diego, tampoco te pongas a la defensiva. Lo que sí sucedió es que en la última nota que hice, que te repito, no me acuerdo para qué medio fue, al señor que me estaba haciendo la nota, me dije, che, basta, porque me estás preguntando más de extravaganzas que del premio de oro, y no, me parece que no corresponde. Claro, claro, claro. O sea que también hay una inquina de parte de ese periodista de tirar de la piola, tirar de la piola, tirar de la piola, hasta que en un momento te ponen las comillas en el medio, y ya, viste, no sé, la verdad que no está dentro mío, y pido disculpas, no me interesa hablar de eso, no conocía yo, jamás viví una relación entre esas dos personas, adentro de ese espectáculo, todo eso sucedió después de que yo me fui, así que está totalmente de más alguna apreciación mía respecto de eso. Bien. Es un capítulo cerrado, Diego, ¿no querés hablar más de lo que significa Flavio, extravaganzas, nada más? No, no, puedo hablar como una persona que opina de afuera, pero ya no más metiéndome en el conflicto, no tiene ningún sentido, ya todo quedó a la vista, yo ya lo que tenía que decir lo dije, lamento mucho haber quedado involucrado en todo eso, pero fue una situación muy conflictiva para mí, donde yo salí altamente perjudicado, pero ya está, ya está saldado. ¿Sorprendió el saludo de Flavio cuando ganaste el premio? Sí, por supuesto, pero me sorprendió, me sorprendió, sí, me tomó de sorpresa, claro. Pero está bien, el saludo de un colega me parece un buen gesto. Pero retribuiste vos, digo, en esa situación, digo, estuviste con él. No, no puedo decir, ay, a vos no, no se hacen esas cosas. Mucho más adelante de las cámaras, todo lo que pase entre nosotros dos tiene que pasar fuera. ¿Pero te parece que fue sincero, Flavio, en el saludo, Diego? No sé, es una apreciación personal, y está bien que ustedes digan lo que les parece, ¿qué les parece? ¿Qué fue de compromiso para mí? En ese momento me parece que fue, como de compromiso ante, obviamente, la expectativa. Me parece que él también pensaba que podía llegar a ganar él el de oro, me da la sensación. Ya lo había ganado. Flavio lo ganó. Ah, ya lo había ganado, bueno, bueno, pensé que, digamos, me da la sensación como que fue medio de compromiso en el medio de este evento, aparte estaban todas las cámaras, imagínate. Claro. No daba a no saludarte también. Pero bueno, así estamos, yo estoy feliz con este oro, tal vez lo agradezco a todo el mundo, le digo a la gente que no se pierdan este espectáculo acá. Muy bien. Yo creo que estamos evaluando seguir todo marzo, quizás haciendo algún fin de semana de descanso para tomar vacaciones. ¿Gira o Buenos Aires? El primer fin de semana largo de marzo lo vamos a hacer y seguramente Semana Santa también lo vamos a hacer y estamos planeando la gira nacional, por supuesto, así que esto viene para dar un espaldarazo gigante. Eso, ¿qué va a ver la gente? Además, Ronen, André, Yania, hay que destacar algo, Matilda, también, que este espectáculo, tanto en los premios La Voz como en los premios Carlos, ganaron todos los intérpretes, Débora Turza, Federico Salles y Diego Reynholtz. La verdad es atípico lo que sucedió con este espectáculo. También está bueno eso, Diego, que le cuentes a la gente qué van a encontrar en Bulebu, qué cosa es lo que van a ver, lo artístico, como hablamos siempre aquí en Viva la Tarde. Y sí, lo que se ve es lo que ha sucedido también en los premios, lo que ha tenido su reflejo de parte de los periodistas de por aquí, que es que arriba del escenario hay muchísimo talento y hay muchas sorpresas. Creo que la gente se queda maravillada con la destreza, con las cosas que ocurren ahí con, bueno, con el humor que no para un segundo y con lo fino y lo bello del espectáculo. Tiene toda esa combinación, bueno, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Obvio. Diego, la verdad, placer. Sí, sí, sí. La gente, ¿dónde puede ir a verte? Dale, decinos dónde puede ir a ver Bulebu, la gente que nos pasa. Estamos en el Teatro Bar, ahí en la peatonal. Y aprovecho también la ocasión para decir que estoy sacando con mi familia una marca de calzado. Ah, qué bueno. Que se llama Yodoy. Sí. Así que le pueden poner me gusta a la página. Ese producto tiene la particularidad de que el 20% de los dividendos, como el agua de Julián Weig, el 20% de los dividendos se va a donar a la ONG Conceptos Sencillos, que es con la que vamos a poner un hogar para chicos también. Así que los zapatos, las zapatillas se llaman Yodoy. Y si se meten en la página de Facebook, ya tenemos varios modelos que son alucinantes. Buenísimo. Porque empieza la producción ahora para invierno. Así que estamos metiendo en la moda, Matilda. Muy bueno, muy bien. Bien, hace bien. La parte solidaria. La verdad, muy buena la parte solidaria, Diego, que siempre desarrollás. Muy bueno. Gracias en serio por haber estado en nuestro móvil. Un gusto, Diego. Un placer y felicitaciones. Gracias, gracias a ustedes por darme la oportunidad de volver a promocionar Bulebook, que es una maravilla. Como corresponde y es el lugar y te felicito por el riesgo que tomás como productor. Gracias en serio, Diego. Ojalá que te vaya muy, muy bien.